Música Amigos y amigos, bienvenidos a un nuevo video de Islinito En esta ocasión vamos a agarrar una barracudita y la vamos a salar para freír Vamos a quitarle las escamas Vamos a terminar las escamas Bien, bien, se quita las escamas Bien, bien La que está bien escamada vamos a... La barracudita y la vamos a quitarle las escamas Vamos a quitarle las escamas La vamos bien Vamos bien Esto es lo que salió Vamos a quitarle las escamas 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 Y ya está Bien ensaladito y listo estamos terminando de ensalar el pescadito esta la babacudita listo y de aqui a la futanga listo la futanga la babacudita la futanga la futanga la futanga la futanga la fut시 la brinda la futanga y recuerda seguir viendo los videos comentarlos dale like para los que no esten suscritos que se suscriban y ya saben si la vida te da limones da una amagarita y limón si tienen tele ahí se ven espero más en el próximo video un provecho ¡Gracias!